Maripino Torres, el último pleno extraordinario solicitado por AV, fue algo tenso en cuanto al secretario municipal a la incorporación o no. ¿Qué conclusión saca usted del pleno que duró más de una hora y media? Bueno, yo creo que el AV hizo el ridículo convocando ese pleno, un pleno que... Me parece nefasto por parte de la agrupación de vecinos que pide un pleno, el cual tiene que ser pagado por las arcas municipales y por el pueblo a los miembros de la oposición, que son los que cobran los plenos, sobre todo porque él sabía que lo que se estaba haciendo estaba ajustado a ley. Y me parece que es penoso que se pida un pleno para algo que no se puede hacer de otra manera, puesto que yo estoy cumpliendo con la ley, estoy cumpliendo con tres resoluciones, que son tres autos que han venido de distintos juzgados, del juzgado número uno, del juzgado número dos y del juzgado número tres, en el cual dice que el secretario no se puede reponer en su puesto de trabajo porque está cumpliendo una sanción de seis años y seis meses, una sanción que ha sido ratificada por la audiencia nacional. Y por tanto me parece que es penoso que él, sabiéndolo, pues primero esté desde hace un mes y medio, difamándome a mí como alcaldesa, machacando, desinformando a la población y termina pidiendo un pleno que al final tiene que ser pagada de las arcas municipales, pues a los componentes de la oposición. ¿Puede verse el ayuntamiento en algún momento sin secretario? No debe verse sin secretario porque en este momento hay un secretario, se ha diferido el cargo en otra persona y por tanto él está ocupando el puesto. Y cuando el Ministerio de Administraciones Públicas, pues conteste el requerimiento que se le ha presentado y en base a lo que han dicho los jueces, es la Dirección General de Función Pública quien tiene que nombrar otro secretario, o sea, no tiene por qué verse. Y si en un momento dado no hubiera un habilitado nacional, como ya en algún momento hemos tenido el caso, pues se nombra un funcionario por orden y con el consentimiento de la Dirección General de Función Pública. Por tanto no se verá sin secretario. Todo eso son manipulaciones que están haciendo algunos, sobre todo a UVE, para tergiversar y hacerle ver a la población lo que no es. ¿Que esto es debido entonces a la cercanía de la campaña electoral? Sí, sin lugar a duda, no tienen otra cosa con la que estar machacando e intentar desprestigiar y se están utilizando algo que no tienen razón porque yo no puedo ir contra la ley. Sí que cometería yo un delito si hiciera lo contrario a lo que me dice la resolución judicial. Por eso ellos mismos cuando fueron a pleno, en primer lugar en el pleno la alcaldesa es quien tiene la potestad para darle posesión a un secretario, nunca a un pleno. Por eso cuando yo lo pregunté al señor secretario actual y lo hizo costar en acta y además pregunté a la obediencia a la que estábamos obligados todos los concejales, incluida la oposición, para que todo el mundo fuera consciente a la hora de votar y consecuente con lo que votaba. Por eso dieron marcha atrás y ni siquiera ellos votaron a favor. Pidieron primero dejarlo sobre la mesa y en segundo lugar, como vieron que no salió la votación para que se quedara sobre la mesa, pues se abstuvieron y no votaron. Eso fue el hecho porque ellos mismos sabían que no podían votarlo porque está contra de ley.